Seguimos en estas panorámicas de la montaña mágica de Siloé, con la estación del cable aéreo de Siloé, Lleras Camargo, con la de Llesa de Mayo, desde el embalse del río Cañonalejo, a estas horas de la tarde, con una temperatura agradable, bastante viento, 26 grados de temperatura, acá en la montaña mágica de Siloé, al fondo Jardines del Recuerdo y la Escuela de la Aurora.